Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a este vídeo especial, un vídeo de última hora por decirlo así, donde os vamos a comentar algunas nuevas que han salido sobre la serie original de Netflix, Las chicas del cable. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues se ha presentado hoy en Berlín, han presentado un montón de series de Netflix, Netflix ha ido adelantando algunos de los títulos que van a llegar a lo largo de este año y una de las claves ha sido Las chicas del cable. La primera serie original de Netflix de España, se han podido mostrar nuevas imágenes promocionales donde ya podemos ver a las cuatro actrices principales, a Nadia de Santiago, Ana Fernández, Magui Cibantos y Blanca Suárez, vestidas con sus personajes y caracterizadas de una forma espectacular. También se nos ha mostrado el primer póster, un póster que yo sinceramente he compartido, porque es un póster muy bueno y hace que cada vez haya más ganas de ver esta serie original de Netflix. La verdad, yo tengo muchísimas expectativas en Las chicas del cable, tengo muchísimas ganas de verla, al igual que os comenté en el vídeo donde salía ese primer teaser que nos había mostrado Netflix España. Lo que os digo, tengo muchísimas ganas de verla, estas nuevas imágenes hace que me entre muchísimas más ganas de verla. No sé si a lo largo de este mes de marzo a lo mejor podremos ver un tráiler un poquito más extendido de Las chicas del cable o tendremos que esperar a lo mejor a abril para poder verlo. Os recuerdo, tal y como comentamos en un vídeo aquí en el canal, Netflix España estrenará de forma mundial Las chicas del cable, del cable, del cabre no, del cable, el próximo 28 de abril, por supuesto, en el momento en el que la serie se ha estrenada. Y la Bea, por supuesto, comenzaremos a analizarla, como no aquí, en Play Game. Así que ya sabéis, espero que os haya gustado este vídeo y si es así, dale al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao.